hola amiguitos chavales en un nuevo video es un instagram un easter egg que espero que os guste y bueno, es decir que esta bastante chulo y bueno, se trata de un muñeco de nieve y bueno, voy a dar la localización esta justamente en este lugar aqui por las industrias y todo eso y bueno, justamente aqui va a haber 4 garajes y vosotros vais a ver uno que esta medio abierto y cuando entréis, veis que hay como un muñeco de nieve asi de peluche bueno, si le disparais a las partes estas, a las cajas y todo esto van desapareciendo y al final se llega a ver todo el muñeco de nieve completo espero que os haya gustado el easter egg este y nada, nos vemos en la proxima adios chavales 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 chavales